El PP y PSOE El PP y PSOE le rebate alegando que el gobierno central es el que deja a Castilla-La Mancha ejecutando únicamente el 1% del presupuesto prometido y que son él, Cotillas y Rosa Romero los que se agarran al sillón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más, un día más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Como siempre ya lo saben, primero les damos los titulares de los temas más destacados de hoy y después comenzamos. Cotillas critica al desgobierno de Paje y ensalza la gestión del gobierno central. Además insta al presidente a César García Molina por posicionarse a favor del referéndum catalán. Desde el Partido Socialista, Blanca Fernández da réplica a Cotillas destacando la precariedad con la que el gobierno de España trata a la provincia. Y Ciudad Real también toma partido en el debate de Cataluña. Enseguida lo vemos. Esta mañana el senador del Partido Popular, Carlos Cotillas, ha comparado la buena predisposición del gobierno de España al cumplir, dice, con las inversiones prometidas para Ciudad Real con el desgobierno de Paje que se escuda en promesas incumplidas. Cotillas ha hablado también del proceso electoral en el que se encuentra el Partido Socialista en Castilla-La Mancha. El senador apuesta por la avaricia de poder del presidente regional. Cotillas tampoco se ha olvidado del conflicto catalán e insta a Paje a César antes del día 30 al vicepresidente, a José García Molina, para demostrar que no es rehén de Podemos. Vamos a escucharlo. Carlos Cotillas ha anunciado que el ministro de Fomento ha prometido seguir interviniendo en la provincia de Ciudad Real y, de nuevo, en carreteras. El senador popular ha asegurado que ayer, en el Congreso de los Diputados, se anunció una mejora en la carrera de Fuente del Fresno, que repercutirá en una importante autovía provincial, una inversión de 25 millones de euros, promesas cumplidas, dice Cotillas, como la de la carretera que uniría Puerto Llano y Badajoz. Son hechos, asegura el senador, que contrastan con los anunciados por el desgobierno de Paje. El del PP ha puesto de ejemplo la autovía de Ciudad Real Toledo. Cotillas es contundente. Muchas reuniones, pero ni un solo euro. Son ejemplos claros de lo que es y de para qué sirven los presupuestos cuando tienes un gobierno serio, cuando tienes un gobierno que piensa y trabaja por las personas, cuando tienes un gobierno que cumple sus compromisos, sus promesas, cuando tienes un gobierno como el del Partido Popular, que hace las cosas bien y en favor de los ciudadanos. A esas inversiones podemos contrarrestar la inacción del gobierno de Paje en la autovía Toledo-Ciudad Real. Todos son y han sido promesas, reuniones con los vecinos, con los ayuntamientos más afectados, pero en ningún caso un solo euro del gobierno de Paje para la autovía Ciudad Real Toledo. Ni un solo euro para eso. Echando la vista atrás, Cotillas hablaba esta mañana de los malos presupuestos que el gobierno regional había sacado para adelante. Unos presupuestos, defiende Cotillas, que han convertido a Castilla-La Mancha en la tercera comunidad autónoma con más déficit. Tampoco ha pasado desapercibidas para el Popular las elecciones del PSOE en Castilla-La Mancha. Un proceso que el Partido Popular ve desde fuera, pero no tiene ninguna duda de que Paje hará lo que sea para seguir el próximo sábado en la vida política. Que Paje solo está ocupado y preocupado de su supervivencia y va dando tumbos en la búsqueda de su supervivencia. Apoyó el golpe de su partido contra Sánchez. Después apoyó a Susana Díaz. Después dijo que si Susana Díaz no ganaba, si ganaba Pedro Sánchez, él dejaría, no se presentaría a la reelección en su cargo de secretario general. Después, para saltarse este compromiso con su propio partido y con toda la sociedad de Castilla-La Mancha, pues se alió a Podemos, siendo el primero de la clase en toda España del Partido Socialista en meter en el gobierno a Podemos. Y, como vemos, aguanta lo que Podemos le eche con tal de que el próximo sábado pueda mantener su sillón y pueda, por lo tanto, seguir en esa eterna vida en la política. En este sentido, el sea lo que sea pasa para Cotillas por haber sido el primero en crear gobierno con Podemos, con mantener como vicepresidente a José García Molina, cuando se ha mostrado abiertamente como un profe referéndum. El senador ha defendido la ilegalidad de las urnas en Cataluña e insta a Paje de que cese a García Molina antes del día 30 para demostrar que no es rehén de nadie. Es capaz de ocultar y es capaz de poner por delante su supervivencia manteniendo al vicepresidente de Podemos sobre el pensamiento, sobre el sentimiento y sobre los castellanos manchegos que queremos una España unidad y sobre la legalidad vigente que impide que haya un referéndum separatista en Cataluña como el que apoya al señor García Molina. Paje debería haberlo cesado ya hace días. Todavía está a tiempo, antes del día 30, para cesarlo y demostrarle así a su militancia que no es rehén de Podemos y que no piensa solo en su supervivencia política particular. Mentiras y descaro. Con estas dos palabras califica la secretaria de Organización del Partido Socialista, Blanca Fernández, las declaraciones que acaban de ver además del senador popular de Carlos Cotillas. Fernández asegura que el gobierno de España cae año tras año en una vejación constante con respecto a nuestra provincia, ya que del presupuesto prometido para Ciudad Real solo se ejecuta un 1%. Pero no solo eso, la secretaria de Organización del PSOE defiende la honestidad de Paje acusando al propio Cotillas y a Rosa Romero de ser quienes no quieren despegarse del sillón. El PP no sabe cómo tapar la vejación constante del gobierno de España contra la provincia de Ciudad Real. El año pasado, la ejecución del Ministerio de Fomento de las inversiones que había prometido fue del 1%, 1%, es decir, 99 de cada 100 euros que habían prometido para la provincia se los llevaron para Madrid. El señor Cotillas, con sus mentiras y su descaro, lo que hace tapar es el trato vejatorio del señor Rajoy contra los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia. Al señor Cotillas lo que le pasa es que está haciendo méritos porque está muy nervioso, porque sabe que si hubiese una consulta dentro de la militancia del Partido Popular, el señor Cotillas no sería senador. Y miente cuando habla de 50 asesores porque es mentira. Y miente cuando habla de privilegios. Y miente cuando habla de sillones porque aquí los únicos sillones que han protegido con el voto de los independentistas es el sillón de Rosa Romero, vicepresidenta del Congreso, con el voto de los que quieren romper España. Y esa es la vergüenza que quiere tapar con sus mentiras. Emiliano García Paja y José Luis Blanco queman ya sus últimos cartuchos para las primarias del Partido Socialista en Castilla-La Mancha, que se celebrarán el próximo sábado, día 30. Emiliano García Paja, que se encuentra hoy reunido con los militantes del partido en Puerto Llano, terminará la candidatura en su ciudad natal, en Toledo, mientras que Blanco lo hará en Azuqueca de Henares, localidad de la que es alcalde. Ayer tuvo lugar un cara a cara entre las candidaturas en el que el presidente de la comunidad pidió el voto masivo de la militancia porque ha asegurado así podrán cerrar el paso a la vuelta del Partido Popular, mientras que José Luis Blanco insiste en que no se elegirá entre los candidatos, sino entre la vieja política y el nuevo modelo del PSOE. Ha sido un debate sin medias tintas, en el que ambos han aclarado firmemente sus intenciones. Tras el debate, Blanco ha admitido sentirse ganador antes de conocer los resultados por haber conseguido que se celebren primarias en la región para elegir, según ha dicho en libertad, al secretario general del partido. Podrán seguir el debate además en las pantallas de Inmás Televisión. España vive momentos de tensión, según se acerca a la consulta independentista del 1 de octubre. El referéndum fue anunciado ya por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y aprobado más tarde por las instituciones catalanas en un tenso debate que contó además con el rechazo de las formaciones opositoras. El Tribunal Constitucional actuó de urgencia suspendiendo la propuesta, mientras a lo largo del país se han venido repitiendo las muestras de apoyo tanto a los que llaman por la unidad de España como a los sectores que defienden la autodeterminación. Las imágenes de las movilizaciones populares copan ya la actualidad informativa y avanzan por las redes sociales. Ciudad Real no es ajena a los llamados de las diferentes partes. Desde el colectivo estudiantil han remitido un comunicado donde muestran su postura de cara al desafío soberanista. Los estudiantes defienden y apoyan a sus compañeros catalanes que organizan y se movilizan de cara al 1 de octubre. También condenan la brutal represión del gobierno central. Por otra parte, el próximo 3 de octubre la Plaza de la Constitución de la Capital acogerá el homenaje ciudadano a la bandera nacional. Además, habrá un concierto de música a cargo de la Academia de Infantería. Posturas encontradas ante una situación que afecta al conjunto del país y que analizaremos en los informativos de IMAX Televisión en un reportaje especial. El 1 de octubre a debate, ya saben aquí en las pantallas de IMAX Televisión. Nos vamos ahora hasta Puerto Llano. Este martes se ha llevado a cabo la primera mesa de coordinación institucional en Puerto Llano entre el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, con el fin de poner en marcha un nuevo centro de educación de personas adultas que se ubicará en la antigua Casa de Cultura de Puerto Llano. El Gobierno de Castilla-La Mancha, la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Puerto Llano han acordado crear un nuevo centro de educación de personas adultas que se ubicará en la antigua Casa de la Cultura de Puerto Llano tras las obras de reforma y el equipamiento que se va a llevar a cabo y sobre el que se ha manifestado que será un referente. Ángel Felpeto se ha comprometido en nombre del presidente de Castilla-La Mancha a redactar de manera inmediata el proyecto para la reforma del edificio y que se incluya en el Plan de Infraestructuras Educativas. Una vez que esté finalizada la obra, nos comprometemos a realizar, a poner en marcha ese equipamiento para que no solo la infraestructura sea buena, sino que también, lógicamente, el equipamiento sea adecuado para el digno de este centro. Por su parte, Maite Fernández, alcaldesa de la localidad, ha explicado que de esta manera se hace realidad un sueño, resaltando que no habrá otro centro igual en toda Castilla-La Mancha. Está previsto que este proyecto sea una realidad en dos cursos lectivos. Porque una de las primeras propuestas que fueron escuchadas por la Junta y que hemos estado trabajando en los últimos meses, no solo en la mesa de hoy, era la necesidad, el compromiso de mucho tiempo atrás, de tener un centro de adultos digno para Puerto Llano y su comarca y que finalmente, con el trabajo que estamos realizando, no solo será un centro de adultos digno, sino que será un centro de adultos de referencia en Puerto Llano, en su comarca y en la provincia. Yo creo que no habrá un centro igual en toda Castilla-La Mancha. Según el acuerdo alcanzado, el Ayuntamiento pone a disposición de la Consejería el edificio de la antigua Casa de la Cultura, que se ocupará de la redacción del proyecto y del equipamiento del edificio, mientras que la Diputación aportará 660.000 euros para la ejecución de las obras de remodelación. En 2019 se inaugurará con un nuevo centro de adultos en Puerto Llano. Ese es el objetivo y, desde luego, que reconozco, además, lo que es la aportación del Gobierno de Castilla-La Mancha, porque no es habitual, y creo que en esta legislatura, consejero, si me lo permite, no va a haber otra inversión de este carácter y con esta potencia en ningún otro centro de adultos de la comunidad autónoma. Por lo tanto, se va a convertir en referencia, porque va a ser el único de la legislatura, y se va a convertir en referencia también porque va a ser el mejor de todos los que en estos momentos existen en Castilla-La Mancha. Las tres partes, Consejería, Diputación y Ayuntamiento, comparten la idea de que es una forma de dar un nuevo impulso a la educación de personas adultas, que en los últimos años ha sufrido un importante parón. Seis pueblos y la capital de la provincia, Ciudad Real, se suman a la Noche Europea de los Volcanes. Los mayores de Puerto Llanos se sumarán a la conmemoración del Día Internacional del Abuelo. Y les comunicamos que ya es posible desplazarse en dron, eso sí, tendrán que irse hasta Dubái. Si quieren vivir en primera persona, el poder de la tecnología llega, el primer taxidrón. Enseguida vamos con todos estos asuntos, pero antes, ya saben, tenemos que hacer un parón, un paréntesis en la información, para recordarles cuál es la pregunta de la semana. Ahí la pueden ver en pantalla. Cataluña, ¿qué cree usted que se debe hacer después del día 1 de octubre? ¿Modificar la Constitución o dar mayor autonomía a Cataluña? Preguntas arroba y más tv punto es, es la dirección de correo a la que nos pueden escribir si quieren participar con nosotros. La provincia de Ciudad Real se suma un año más, además, a la iniciativa La Noche Europea de los Volcanes, un evento que tendrá lugar el 29 y el 30 de septiembre en la capital de la provincia y en las localidades de Alcolea de Calatrava, Almagro, Ciudad Real, Fernán Caballero, Mestanza, Miguel Turra y Porzuna. Se trata de una iniciativa que organiza el Grupo de Investigación Geomorfología, Territorio y Paisaje en Regiones Volcánicas, integrado en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha, y que entre sus objetivos figura la divulgación de los aspectos relacionados con la actividad volcánica desde un punto de vista didáctico y formativo. El vicepresidente de la Diputación, David Triguero, ha remarcado el apoyo de la institución provincial a esta iniciativa con el objetivo de promocionar, difundir y dar a conocer el diverso y rico patrimonio que atesora el territorio ciudadrialeño en consonancia con las políticas que viene desarrollando la Diputación para poner en valor nuestros recursos desde el punto de vista turístico. La Diputación Provincial y las distintas entidades que colaboran en esta actividad queremos poner en valor nuestro patrimonio, en este caso, nuestro patrimonio volcánico. Tenemos que decir que esta es una actividad europea en la que en distintos países, en distintas regiones, se quieren poner en valor todo este patrimonio volcánico y que está incluido al 100% dentro de los objetivos que Diputación Provincial estamos persiguiendo. Triguero ha explicado que el viernes 29 de 9 a 14 horas en el Colegio Público Tomás Agallardo de Alcolea de Calatrava los alumnos de primaria realizarán una maqueta de un volcán. A las 18 horas se expondrán los trabajos en el Ayuntamiento y se procederá a la entrega de regalos y media hora más tarde se ofrecerá una charla sobre las características del Cerro de la Cruz, además de que se presentará el proyecto museográfico del citado volcán. Alcolea acogerá también el 30 de septiembre una ruta de senderismo al volcán de Peñarroya. A las 22 horas se iluminará el Cerro de la Cruz y a las 23 tendrá lugar un concierto de versión beta en la Cañada Real junto al volcán. Por otro lado, en Almagro se llevará a cabo una ruta nocturna de 10 kilómetros al volcán de la Estrella que partirá el viernes 29 desde la Plaza Mayor a las 21 horas. Y en Fernán Caballero en la sala de exposiciones Antonio Pines tendrá lugar la exposición El rugido de la Tierra volcán de la cabeza así como en Mestanza el sábado 30 a las 9 horas se iniciará una georruta a la Laguna Volcánica de la Alberquilla que tiene como punto de partida el Ayuntamiento del municipio. La Concejala de Educación del Ayuntamiento de Ciudad Real Noemí Gómez Pimpollo ha asegurado que uno de los asuntos que más importa al Ayuntamiento es el de ensalzar nuestro patrimonio y que la Noche Europea de los Volcanes es una actividad que prioriza y estudia el suelo en el que vivimos. Como capital de la provincia es siempre de una enorme satisfacción ser el escenario en el que se pueden llevar a cabo numerosas actividades y en este caso empiezo por el final la actividad compartida con Miguel Turra de la ruta nos permite también acoger a todos los que quieran venir a caminar y a ver en el suelo los volcanes y en el cielo las estrellas si es que esa novedad nos lo permite. Sabéis que desde el Ayuntamiento desde la Concejalía de Educación uno de los temas con los que queremos trabajar y venimos trabajando estos últimos años es todo lo que es el patrimonio que nuestros escolares nuestras familias nuestros ciudadanos en definitiva deben conocer y debemos ayudar a conocer y a respetar cada vez un poco más y en este sentido tener actividad propia de la noche de los volcanes pues nos lo pone más fácil porque nuestro patrimonio no son solo nuestros edificios sino también es el suelo en el que hemos crecido en el que se han asentado las ciudades y en el que tenemos la oportunidad de estudiar de aprender y de seguir adelante. Ciudad Real de manera conjunta con el Ayuntamiento de Miguel Turra ha preparado para el sábado 30 de octubre una georruta al Monumento Natural del Mar de la Olla del Mortero que contará con una actividad de observación astronómica concebida bajo el título Volcanes y Estrellas a cargo del grupo Las Siete Cabrillas. El concejal de Miguel Turra Diego Rodríguez ha destacado el esfuerzo y apoyo de la institución provincial por poner en valor nuestro patrimonio en este caso los recursos naturales. Sobre todo la Diputación Provincial que siempre está apostando por nuestros recursos por nuestro patrimonio en este caso por nuestros recursos y patrimonios naturales tenemos muchos valores en nuestros pueblos que hay que darle difusión hay que darle salida hay que darle visibilidad y la Diputación pues es lo que hace en este caso con los volcanes con los volcanes Calatrabos y Miguel Turra pues la verdad es que nos han tenido en cuenta y el viernes 29 de mañana pues tenemos en el Colegio Clara Campamor una actividad infantil que yo creo que desde los más pequeños hay que generar ese valor y una actividad didáctica infantil divertida pues genera que conozcan todos nuestros recursos. La directora de Geovol Elena González Cárdenas tras agradecer el apoyo de la Diputación para celebrar la Noche Europea de los Volcanes ha explicado que se tomarán decisiones al respecto si la nubosidad impide la observación del cielo durante la georruta con respecto a la actividad dirigida a escolares ha confesado que esperaba más participación puesto que hasta el momento solo ha respondido en la capital el Colegio Ferroviario aunque la concejala de Educación ha precisado a este respecto que habrá que esperar al momento de presentación de trabajos en la confianza de que serán más de los que previsiblemente se han realizado. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Ciudad Real todo el apoyo que ha prestado a la realización como sede digamos oficial si queréis entre comillas de la Noche Europea de los Volcanes 2017 en el Ayuntamiento en la capital Ciudad Real y aquí sí que tengo que decir que tengo un poquito de pena tengo un poquito de pena porque yo sé que los pueblos son mucho más agradecidos y que cualquier actividad que se les lleve la acogen con un gran cariño y con un gran entusiasmo yo pensé que en la capital iba a ocurrir lo mismo pero me he encontrado con la sorpresa de que de la casi treintena de centros escolares que hay en la capital solamente uno ha colaborado por lo tanto tengo que agradecer profundamente al centro al colegio ferroviario que sus maestros sus maestras de primaria pues hayan querido participar con los chavales de sus cursos y las chavalas de sus cursos en esta actividad Los mayores de Puerto ya no se sumarán a la conmemoración del Día Internacional del Abuelo contando con numerosas actividades que serán la delicia de grandes y de pequeños Lo que buscan en estas jornadas es abrir a los más pequeños los lugares donde sus abuelos pasan la mayor parte de su tiempo libre rodeado de amigos con algún que otro achaque pero que con la cantidad de actividades que se van a realizar seguro quedan olvidadas Francesca Rodrigo invitaba a todo el mundo a sumarse a estas actividades Todavía para que haya si hay alguna persona que está interesada de la población en hacer algún taller que se pase por los centros En esta misma línea se ha pronunciado Pilar Sierra abriendo las puertas de todo aquel que quiera participar en un rato entrañable De todas formas también invitar a toda la comarca porque no solo estas actividades el Día del Mayor aunque lo organizamos en conjunto con el Ayuntamiento de la localidad de Puerto Llano pero nosotros tenemos socios en toda la comarca por lo tanto invitamos a los mayores de toda la comarca que participen en esta semana cultural que vamos a tener del Día Internacional del Mayor y bueno y durante y que se acerquen por los centros de mayores como decía mi compañera a que participen de las actividades que hacemos en los centros Mayores, diversión y convivencia todo en unas mismas jornadas Desplazarse por la ciudad en un taxi aéreo ya es una realidad al menos en Dubái y con tecnología alemana y fabricación china no podía ser de otra manera El prototipo que ahora se encuentra en pruebas es semejante a un helicóptero de dos plazas El vehículo va equipado con 18 propulsores de hélice que le dotan de una autonomía de 30 minutos como máximo a una velocidad de 160 kilómetros por hora El dron cuenta con baterías de reserva rotores y dos paracaídas Los más aventureros podrán disfrutar de las vistas aéreas del lujoso centro Dubaití por el módico precio de 600 euros Está claro que es una cantidad apta para cualquier bolsillo en el Emirato El vuelo de prueba tuvo lugar como parte de una ceremonia para el príncipe heredero de Dubái pero el servicio solo estará disponible para el público en general durante los próximos cinco años El objetivo es que la población tenga una app en el móvil para pedir su aerotaxi El volocópter que así le llaman recogerá al usuario de forma autónoma como si de un Uber del futuro se tratara tras acceder al dron los pasajeros tan solo deberán escoger el destino y el vehículo les llevará hasta allí pilotando desde un centro de control En caso de problemas técnicos durante el vuelo la aeronave está programada para posarse sobre la zona segura más cercana Increíble los avances de la tecnología Ya saben que seguimos diciéndoles contándoles la actualidad tanto en la región como en la provincia como siempre hacemos con los breves La apuesta por el empleo en sanidad del gobierno de Castilla-La Mancha consigue mejorar la atención sanitaria que se presta a los ciudadanos Desde la Junta de Comunidades se asegura que la magnitud del destrozo en las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad en la etapa del Partido Popular fue tal que desde 2015 la política de recursos humanos del SESCAN se centra en la recuperación de este daño La alcaldesa de Ciudad Real Pilar Zamora ha presentado esta mañana en el marco de la Feria de Internacionalización Empresarial IMSCLM Impulso Exterior una guía editada por el INPEFE destinada a los inversores para que se conozcan las posibilidades y potencialidades que tiene la capital de la provincia para que se asienten empresas aquí La primera edil destacaba las potencialidades de la capital de la provincia con las comunicaciones con la alta velocidad y las conexiones diarias el talento de la Universidad de Castilla-La Mancha con sus centros de investigación y con los cerca de 90.000 personas que son potenciales clientes para las empresas Con el lema Manzanares responde el Ayuntamiento de esta ciudad participa por segundo año en la Feria de Negocio Internacional IMSC Castilla-La Mancha con un stand en el que pretende llamar la atención de inversores nacionales e internacionales Para ello da a conocer fortalezas muy valoradas por las empresas como una ubicación idónea su consolidado polígono y el decidido apoyo y asesoramiento técnico del municipio a emprendedores y empresas Entramos ya en tiempo de deportes así que conectamos ya con Julián Avilero Muy buenas tardes Julián Cuéntanos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este jueves 28 de septiembre en Guimás Deportes el protagonista el gran protagonista es el Fútbol Sala Femenino de la provincia ya saben contamos con tres equipos en la segunda división nacional el Almagro Fútbol Sala Femenino el Salesiano y el Quijote Fussal pues bien los dos primeros tendrán representación en el plató de IMAX Televisión ¿Quién? Merche Muñoz y Ramón Lozano jugadora y entrenador respectivamente del Almagro Fútbol Sala Femenino y Rebeca Culebras jugadora del Salesiano es portoyano además veremos la rueda de prensa de despedida del ex entrenador ya del club deportivo manchego ciudadarral Armindo Cecón a las 8 y cuarto en IMAX Televisión y más deportes como siempre como cada día les esperamos no hagan zapping hasta ahora bien ya lo han oído enseguida se quedan con los deportes pero antes tenemos que despedir los servicios informativos conociendo cuál es la foto del día y quién nos envía esa imagen vamos a verlo Rocío Peinado nos envía esta imagen recordándonos que este fin de semana Manzanares celebra su mercadillo medieval fotos arroba y más tv punto es es la dirección de correo a la que ustedes también como hoy ha hecho Rocío nos pueden mandar sus imágenes esto ha sido todo por hoy en los servicios informativos de IMAX Televisión aunque los informativos hayan terminado les recordamos que pueden seguir al tanto de toda la actualidad tanto regional como provincial a través de nuestro periódico online ya lo saben y más información nosotros volvemos mañana a partir de las 7 y media ahora se quedan con la previsión del tiempo y después los deportes con Juliana Vilero nada más esto es todo hasta mañana adiós sean felices Repsol te ofrece el tiempo en Castilla-La Mancha cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas no se descartan nieblas matinales temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios en Ciudad Real cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o ligero ascenso vientos del norte y noroeste flojos en Puerto Llano intervalos de nubes y claros con temperaturas que aumentarán ligeramente en Tomelloso cielos nubosos que seguirán despejando según avance la jornada viento flojo de dirección norte en Alcázar de San Juan cielos poco nubosos o despejados temperaturas mínimas estables y máximas en ascenso vientos flojos de dirección norte en Manzanares intervalos de nubes altas con temperaturas máximas en ascenso vientos de dirección norte en Valdepeñas cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso finalmente en Almaden cielos poco cubiertos a cubiertos por la tarde con subida de las temperaturas máximas vientos de dirección norte flojo repsol te ha ofrecido el tiempo en ascenso en ascenso como huir lobo en ascenso de la tarde